En el fondo, soy bueno, la neta no, si lo soy, soy como el mafrum, duro y áspero en el exterior, pero suave y esponjoso en el interior, suaves y esponjosas mis pelotas, tu eras como una cebolla, tienes 10 capas de pendejes alrededor, y entre mas va uno pelando, mas y mas capas de pendejes van saliendo Ese es el diablo, no mames, ya me tienes hasta la madre